Muchísimas gracias al señor Alvaraldana, 717 y vamos a abordar un tema que seguramente será de su interés y por ello abrimos nuestras líneas telefónicas 222-96-94 para que pueda participar. Doña Lexi, ¿usted cree en brujerías, hechizos, cosas ocultas? Pues mire Wilber, creer como tal, pues eso es muy relativo, lo que sí es cierto es que si existe el bien debe haber una cara contraria que es el mal. ¿Usted cree firmemente en eso? Sí. Totalmente. Totalmente, definitivamente, si existe el bien y si existe un lado blanco debe haber un lado contrario. Pero usted está de blanco, yo estoy de negro. Sí, la contracara. Muy bien señora, pues también existen los grises, le quiero contar. Pero para hablar de este importante tema tenemos dos invitados muy especiales, permítame presentárselos a nuestros televidentes. Por un lado está el padre Martín Sepúlveda, padre, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, buenos días a todos los televidentes que están a esta hora con nosotros. Y también está con nosotros Ramiro López, conocido también como el chamán llanero. Muy buenos días, también muchas gracias por estar aquí compartiendo este primer café. Muy buenos días, les habla Ramiro López, el chamán llanero internacional. Muchas gracias. Señor, muchísimas gracias. Ellos van a abordar el tema con nosotros y vamos a preguntar, por supuesto, a nuestro chamán llanero, todo el tema de las ciencias ocultas, que así se ha denominado por muchísimas personas. Algunos creen que existen, algunos creen que no. Señor, don chamán llanero, muy buenos días y cuéntenos, por favor. ¿Existen realmente las ciencias ocultas? ¿Existen realmente esos poderes ocultos? Claro que sí, las ciencias ocultas existen y así como existe el bien, existe el mal. Existen los, por ejemplo, los hechizos, existen las contras, existe todo lo que se arma para dominar, doblegar, rendir, someter a un ser amado, para hacer pactos con el diablo, para tener oro, riqueza, dinero, poder y millones, para retirar personas indeseables. Padre, ¿qué opina la Iglesia sobre estas situaciones que la gente comúnmente cree? Efectivamente, como ya lo decía la presentadora, existe para nosotros, la Iglesia cree que existe el bien y existe el mal. Y que hay estos poderes o estas energías negativas que algunos pueden usar para hacer con un propósito, de hacer el mal, por ejemplo, a alguien. Y efectivamente creemos que existe también esa parte negativa, esas fuerzas negativas que se dan en la sociedad. Muy bien. Pues vamos inmediatamente con nuestros chatadores que también están opinando desde muy temprano con Natalia Sabina. Natalia, ¿qué están diciendo nuestros televidentes? Nos vamos a ir con dos tandas. La primera, vamos a hacer un sondeo de si la gente cree o no cree. Muy bien. La segunda, hacemos otras opiniones, pero tengo un caso que ya se lo voy a contar. Nasli considera que ella no cree mucho, pero que hay medios que la gente mala utiliza para lastimar a los demás. Eso dice Nasli. Por otro lado, José dice que cree, por ejemplo, en los hechizos, en las malas energías y en algunos bebedizos, que al ser ingeridos pueden causar mucho mal a quien los toma. Iván Barbosa dice que existe en el llano, él es del llano, que se ve mucho sobre ese tema y que así como hay un Dios bueno y bondadoso, hay gente mala que le gusta representar el mal. Omar dice que no es muy creyente de estos temas, pero dice que, como él ha dicho, que no hay que creer en ellas, pero que las hay, las hay, y que mucha gente vive de esas creencias y otra gente vive de la ingenuidad de la gente que quiere creer en algo. Alfred dice que la verdad cree que hay mucha predisposición de la gente a creer en cosas sobrenaturales, a que su vida se vea guiada y regida por amuletos, chamanes, creencias, y así como, por ejemplo, me hace la comparación de la gente que cree en el horóscopo, que necesitan como creer en algo para poder guiar sus vidas. Claro que sí, Natalia. Chaman, ¿para qué lo busca la gente? Comúnmente las personas que acuden a usted, ¿qué es lo que buscan exactamente? A mí principalmente lo que más me buscan es por amor, por decepciones, cuando una persona quiere que yo le domine a una persona porque está sufriendo. Sí, pero ¿qué buscan? Es decir, llegan a ustedes, le dicen, yo estoy sufriendo por amor, tengo, estoy decepcionado, o tengo el corazón roto. Exactamente, me dicen eso, por ejemplo, me cuentan que, por ejemplo, la mujer la ha dejado el marido, el novio, el amante. Es que el ser humano tan solo puede sufrir por dos cosas, porque quiere, pero no puede, o puede, pero no quiere, y lo que hace infeliz al ser humano es su insatisfacción. El ser humano es el único animal que jamás está satisfecho. Entonces eso lo vuelve un ser miserable. El ser insatisfecho lo vuelve miserable. Padre Martín, de acuerdo a los casos que ustedes como Iglesia Católica han atendido, ¿qué porcentaje se puede decir que es real, que en efecto corresponde a oposiciones demoníacas, a bebedizos y a todas estas situaciones que en efecto existen, si creemos que hay el bien y el mal? ¿Y qué otro porcentaje puede referirse al tema psicológico, al tema de imaginarse que hay ruidos, o al tema de creer que hay sombras? Porque la mente muchas veces juega pasadas fuertes. Efectivamente, estoy muy de acuerdo con lo que decían los que escriben por el chat, porque en muchos casos se trata solo de su gestión. Es decir, hay personas que viven tranquilamente sin acudir nunca a una brujería, a un chamán, a que le lean las cartas. Hay personas que viven tranquilamente la vida sin acudir a estas cosas y viven bien. Entonces a veces se trata de su gestión. Por ejemplo, en el caso que usted dice de las posesiones. Yo creo que una persona responsable, un sacerdote responsable, antes de decir que realmente una persona está poseída por alguien, primero tiene que hacer un examen médico a esa persona, enviarla donde un psiquiatra, donde alguien que conozca realmente el tema, y descarte que ahí es una, digamos, enfermedad mental, o que hay alguna enfermedad psicológica. Yo creo que en todo este mundo, como escuchábamos en uno de los que escribía, se trata de personas que tratan de tener en sus manos el futuro, o de pensar qué les puede estar pasando, y acuden a estas prácticas, porque son personas que se sugestionan mucho por estos temas, pero hay la gran mayoría que nunca acuden a nada de esto, y viven bien, no tienen ningún problema. Padre Chamán, vamos inmediatamente con nuestros televidentes, que nos llaman al 2-22-97-94, y está con nosotros Darner, una llamada, un televidente que nos ha pedido que por favor no demos un hombre al aire, y así lo haremos. Darner, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, señor, ¿cómo me le va? Deseo comentar, mi caso fue algo muy rápido, no hace mucho tiempo estaba sin empleo, mandé mi hoja de vida, me citaron a un conocido centro de este tipo de brujería, y hechicería, y cosas así. Yo fui, me presenté, me contrataron inmediatamente, es un centro muy famoso, que queda en la 48, que no hace mucho, hubo un incendio. Allí se pudo ver, porque trabajé en todas las zonas, lo que es el almacén, la bodega, la tienda, y todo lo demás, eso apareció en el periódico. Y le puedo decir que sí hay cosas extrañas, no puedo decir que no, yo duré solamente un mes porque la energía, afortunadamente Dios me ha dotado de algo que me protege. Entonces yo sentía cosas extrañas, pero igual yo dije, no, eso es sugestión, yo no creo en esto. Pero sí, lo que lo hay, lo hay, eso sí no lo dudo. Pero también es cierto que mucha gente va, como dice el Padre, va con mucha sugestión, y tienen un poder de dominio de la parte oratoria que dominan la mente de la multitud de la gente. Casi siempre hay gente ignorante, un poquito que no tiene esa educación, y la coge, pero gente que es buena, pero piensa que por allá soluciona sus cosas, y la están estumbando. Yo lo digo de frente, porque yo estuve dentro de la misma empresa, y me di cuenta de muchas cosas. Pero el señor que avisa todo esto, es repleto de plata, porque no existe otra madera, lleno, lleno de plata. Usted no se imagina la cantidad de millones que se mueven ahí en un día. Mira, 30, 20, 40 millones, porque yo estuve dentro y lo puedo decir. Ya no estoy allá, ni quiero volver, ni me interesa volver. Pero sí sé que la gente dona desde 50 mil y 20 mil pesos, hasta millones en un día. 5 millones, 100 millones, pero no es porque realmente existan cosas. Se compra el líquido en un lado, se pone la marca y se vende. Y la gente cree que compra con 5 mil o 7 mil pesos, cuando ese mismo líquido lo compra en San Victorino, lo compra en cualquier parte de Bogotá o en el Restrepo. Daniel, muchísimas gracias por su opinión. Le agradecemos mucho. Chamán, ¿existen personas que pueden decir que tienen poderes y realmente lo que están haciendo es engañando a la gente? Exactamente, sí. Habrá gente que no tiene poderes, pero yo hablo por mí, yo puedo decirle que yo tengo los poderes, yo soy quien soluciona en este momento todos los problemas de la gente. Problemas de amor, de salud, de suerte, yo los soluciono, yo tengo el poder. Yo soy el único. ¿Y a dónde más irán si no tienen a dónde más a ir? Tienen que venir a mí porque yo soy el camino. ¿A dónde más irán? Me tendrán que buscar a mí. Cuando hayan agotado todos los recursos y la ciencia médica no encuentra explicaciones, cuando el abogado no les pueda solucionar los problemas, cuando el Estado no les pueda solucionar sus problemas, cuando a eso a lo que se han aferrado, esa creencia no les pueda solucionar sus problemas, yo sí soluciono sus problemas y los resultados inmediatamente. Padre, cuando hay unas afirmaciones de estas, ¿qué dice la Iglesia Católica? Efectivamente, nosotros creemos que hay, digamos, bastante engaño en todos estos aspectos, como lo acaba de decir la oyente y la televidente. Se montan este tipo de negocios para, digamos, engañar, en muchos casos, a la gente. Nosotros tenemos un principio en la Iglesia, con el respeto de todo el mundo, de quienes ejercen todo esto, nosotros tenemos un principio en la Iglesia, confiamos solo en Dios, confiamos solo en el Señor, solo Dios tiene el poder realmente para ayudarnos, solo Dios tiene el poder para solucionar nuestros problemas. Claro que sí. Lexi, lo importante es que se crea o no, se tenga conciencia real de lo que está ocurriendo y sobre todo esté muy bien informada, Lexi. Sí, señor, y es que este tema genera muchísimas opiniones, opiniones divididas y precisamente para conocer las opiniones de nuestros televidentes, allí está Natalia con el chat. Nati. Sí, señora. Y le cuento que Ángela me está contando una historia que le pasó cuando estaba con su familia y que vieron un ave grande con plumas y ojos rojos, su cuñada que estaba embarazada no dejaba de llorar y además le dolía mucho el estómago. Alfred considera que uno cree en lo que le conviene y sobre todo en momentos de dificultad. Eduardo dice que para él definitivamente es cuestión de su gestión, por eso es que funciona como de pronto la brujería para él. Nancy dice que cree que puede suceder esto, que hay gente mala, pero que mayor es Dios, así que la gente que está con Dios no le pasa nada. Fabio dice que cree en las brujas, que cree en los espíritus malignos, en las energías negativas, en los hechizos, en los amarres y además considera que hay muchas artes negras. Y me está contando un caso, Yusef, y me dice que el ex cuñado de él lo trasladaron por cuestión de trabajo a Villavicencio. Allí una mujer empezó a hacerle brujería para que odiara a la hermana, es decir, a la esposa del cuñado. Lo descubrieron porque en una ocasión encontraron fotografías de la hermana con agujas y con amarradijos de varios colores. Y en una planta además encontraron un frasco con agua negra en su interior. Muy bien, pues esas afirmaciones de nuestros chateadores. Lexi, también tenemos en este momento televidentes a través de nuestra línea 222-96-94. Sí, señor, tenemos a don José Alirio Dionisio en la ciudad de Bogotá, por supuesto. Don José Alirio, bienvenido al primer café. Muy buenos días, yo quiero felicitarme por su programa y por la calidad de programa que están dando en este momento, pero especialmente quiero agradecerle al chamán de Anero porque él me ha devuelto a mi mujer hace tres meses, muy feliz gracias a él. Y quiero agradecerle en vivo y en directo al señor chamán, al señor Ramiro López. Muchas gracias, don José Alirio. Le agradecemos mucho esa diferencia que tiene con el chamán y con todas las personas que él ha atendido en algún momento determinado. Chamán, ¿cómo hacer para que la gente no caiga en personas en exceso de fanatismo? ¿Cómo hacer para que la gente también confíe un poco en sí misma? Porque usted sabe que hay mucha gente que depende de lo que digan los demás, de lo que usted pueda decir. ¿Cómo hacer para que la gente también confíe un poco y usted les pueda ayudar realmente a creer en sí mismos? Pues yo los ayudo porque yo los convierto y yo les transformo la mente, el cuerpo, el espíritu, el corazón. Yo los transformo. Yo le enseño. Yo le enseño a la persona a creer en sí misma y por medio de mis poderes yo lo vuelvo poderoso. Padre, quizá estos casos que hemos escuchado de personas que han sido engañadas, que han invertido muchísimo dinero en procedimientos para retirar situaciones bebedizos y embrujos y todas estas cuestiones, quizá esto pasa por falta de conocimiento. Es decir, la gente cae en entregarle plata a personas inescrupulosas porque no tiene suficiente conocimiento de las artes oscuras, quizá porque le falta fe. ¿Qué se puede decir al respecto desde el punto de vista de la Iglesia Católica? Yo creo que es la necesidad muchas veces de la gente de dominar un poquito su vida, su futuro. Entonces, acuden a este tipo de prácticas. Me parece que también hay una debilidad en la personalidad de esta gente y al sentirse débiles, como lo decían ahora, se acude también a este tipo de prácticas. Nosotros en la Iglesia no descartamos que haya personas que efectivamente utilizan algunos poderes de la naturaleza para hacer daño. No descartamos eso porque en el mundo existe lo bueno, existe lo malo, existen energías positivas, existen energías también negativas. No descartamos que se puedan invocar espíritus para hacer daño a las personas. Pero en este caso, para nosotros, el único camino es seguir a Dios y seguir su palabra. Acudir de pronto a un sacerdote, hablar, dialogar. Porque muchas veces se trata de eso, de hacerles tomar confianza de lo que ellos son como personas, de lo que ellos valen como personas. Muchas veces es la debilidad también psicológica de las personas que los lleva a tomar este tipo de opciones. A buscar la acta de la antigüedad. Padre, la creencia en la brujería es mucho más común de lo que la gente supone. Y esto no solo es de la modernidad, esto viene desde años, desde muchísimos años atrás, desde la antigüedad, en diferentes culturas del mundo entero se viene hablando de estos temas, de estas ciencias ocultas. Muchas personas realmente creen y hay otras que realmente creen que han sido poseídas, como el caso que vamos a ver a continuación. Oscura noche y brillante luna, este, sur, oeste y norte, escuchad de las brujas la runa y que mi alma la magie porte. Tierra, agua, aire y fuego, varita, pentáculo y espada, trabajad en mi deseo y escuchad mi llamada. Oraciones como esta las podemos encontrar en la red. En el buscador Google existen desde oraciones hasta trabajos que garantizan el regreso de un ser amado, aun si este ha fallecido. En puntos de alta afluencia de personas como Chapinero y el centro de Bogotá, continuamente se reparten volantes que ofrecen ayudas a aquellos que quieren que su ser amado regrese, a los que buscan cómo comunicarse con un familiar que ha fallecido y a quienes desean hacerle daño a sus enemigos. ¡Susacapuicapuicachirichachidú! ¡Oh, sasapuicapuicapuicazay! ¡Vo con el poder de mi padre, Sanzanar! ¡Para que mi hermano aquí presente! ¿Se llama cómo? ¡Diego! ¡Venga, ¿quiénes? La libertad es más escrito que tenía dentro de mí. En el centro, en pleno corazón de Bogotá, podemos encontrar un centro comercial donde venden objetos para la buena suerte, como jabones, perfumes, ungüentos, baños personales y para negocios. Muñecos, santos, amuletos, polvos, en fin, una lista larga. Siete, treinta y cuatro minutos de la mañana. Bueno, padre, estas actividades que se venden jabones, se venden toda clase de cosas, como lo veíamos en el centro de la capital de la República, ¿son permitidas por las autoridades? Porque, pues, evidentemente aquí somos un país con todo tipo de libertades. Sí, efectivamente son permitidas por las autoridades. Nadie tiene, digamos, por qué perseguir estas cosas, ¿no es cierto? Lo que la Iglesia dice y propone es, nosotros no podemos poner la confianza en un jabón, no podemos poner la confianza en un símbolo de estos, porque la confianza solamente está en Dios. Dios es el que puede realmente cambiar la situación de las personas. Precisamente ahí está la desviación, ahí está la desviación, en poner el poder en cosas creadas y no en el creado. Chamán, se dice mucho frente a este tema, dentro de las cosas que se dicen es que quienes acuden a las artes oscuras para conseguir un empleo, para traer a una persona, para hacerle daño a una persona, finalmente todo eso que hicieron se les regresa, ¿eso es cierto? Claro, si no acuden a la persona idónea, la persona que sabe que tiene el conocimiento y que tiene los poderes, le puede devolver. O sea, que se devuelva no depende de si lo que hice fue bueno o malo, sino de a quien le pague para que haga el procedimiento. Exactamente, claro. Si una persona, un brujo, un hechicero, un mentalista, un parapsicólogo, como lo soy yo, en el caso mío que tengo los conocimientos no le pasa nada, pero si es una persona que no tiene los conocimientos, la persona puede quedar ciega, sorda, muda, paralítica. Es que por medio de una brujería, a una persona que es gorda la vuelven flaca. Yo he visto que a una persona la ponen a dar leche sin ser vaca y a poner huevo sin ser gallina. He visto personas millonarias, que una niña, una niña de 15, 16 años, por medio de una brujería, por medio de una hechicería, cogió tierra de cementerio, baba de sapo, la pluma de un gallinazo, una foto, le quitó un pedacito de bigote y le quitó toda la plata que se había conseguido, la bien la vida y la mala vida. Donde me han llegado personas de todos los pelambres y de todos los extractos y han perdido su plata. La mujer le ha quitado todo por medio de una brujería. Por medio del trapo. Sí, señor. Tenemos a doña Isabel Rodríguez, que se comunica con nosotros a esta hora desde la localidad Rafael Uribe Uribe. Doña Isabel, bienvenida. Buenos días. Buenos días. Doña Isabel. Sí, buenos días. Primero que todo, felicitarnos por el programa. Y pues, segundo, pues decirle a... Pues yo respeto las opiniones del chamán, pero igual como lo que él dice, que es la... que es el camino, que es como la solución, no, déjeme decirle que está muy equivocado, pues yo respeto mucho y todo, pero el único camino es Jesucristo. Él dijo que él es la verdad y la vida. Y a él es el que vamos a recurrir, porque él es el único que nos da la solución para todos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, Isabel. Y vamos inmediatamente con más televidentes, nuestros chateadores que están con Natalia, antes de terminar el tema. Son las 7.37 minutos. Queremos agradecerle a nuestros dos panelistas y también escuchar a nuestros televidentes. Natalia. Pues, Wilber, la gente siente que esto es más trabajo de mente. Luis Felipe dice que hay gente que son pobres en todo tipo. No se refiere al económico, sino de pronto que les hace falta algo y por eso necesitan creer en esto. Dice Eduardo que para él todo esto es el resultado de una buena actitud. La gente a veces atrae porque empieza a psicosearse muchísimo. Me está diciendo Andrés Escobar, dice que las brujas existen las de verdad, que no es cuento, que no ayudan a nadie, no se meten con nadie, no le cobran dinero a nadie, que sí existen y que no están para meterse, digamos, en este mundo. Pilar Suárez dice que muchas veces cuando pasan la publicidad del tarot y uno recibe todo esto, ella siente que esto empieza a generar como maldición en las publicidades cuando se, o digamos también no me hablaban de los programas que todos los que tienen como brujos de hechicería, eso trae maldición para la gente. Me están hablando también, Wilber, de algo muy singular y dice que cuando todo esto se hace, las malas energías que le pasó el caso a una chateadora que quería amarrar como un novio, todo se le regresó y le empezó a ir mal en el trabajo, le empezó a ir mal en el amor años después. Así que consideran que las cosas hay que hacerlas bien. Muy bien, Natalia, muchísimas gracias. Chamán, muchísimas gracias por estar también aquí con nosotros en el primer café, por contarnos sus experiencias y por supuesto por acudir aquí y atender la llamada de nuestros televidentes. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, señor periodista. Muchísimas gracias. Padre, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros compartiendo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Muy bien.